todo listo para la gran final del mundial de clubes y podrás verla en vivo gratis y por internet la dinámica es la siguiente recuerden dejar sus comentarios quiero ver el partido además de dar like al vídeo y suscribirse a este canal recuerden comentar quiero ver el partido darle like al vídeo y suscribirte al canal estaré dejando el link para ver el partido en vivo por internet en la caja de comentarios minutos antes de iniciar el partido esta es la primera final que juega un equipo de la concacaf en el mundial de clubes en este caso un equipo mexicano los tigres de nuevo león los tigres un equipo que se le había negado llegar al mundial de clubes había ya participado en tres finales de la concacaf anteriormente y las tres las había perdido en esta ocasión logra llegar al mundial de clubes y no sólo eso ha logrado meterse a la final a la final contra el bayer múnich es uno de los partidos más importantes que ha jugado tigres en toda su historia en toda la historia posiblemente del fútbol mexicano de la concacaf ya que ningún otro equipo de esta región ni de este país había llegado a esta final del mundial de clubes tigres tendrá esta oportunidad de conquistar el título no sólo conformarse con llegar a la final sino luchar por arrebatarle el título al bayer múnich que es el favorito por ser el campeón de la champions pero aún así tigres tiene la oportunidad de vencer a este gran rival recuerden este jueves 11 de febrero a las 11 de la mañana hora del pacífico repito la dinámica comenten quiero ver el partido denle like al vídeo y suscríbanse al canal dejaré el link en los comentarios antes de iniciar el partido en los comentarios faltan Gracias por ver el video.